No, 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 no. El camino del vidente Cuántas veces metí la cabeza en el corazón del tenate para que no me olvidaran A escondidas comí tortillas de boca torcida para casarme con hombre viejo Jugué la cola del perro y me hice mentirosa Bajo la mesa de los santos comí huevo de tortuga seco y deshidraté mis labios El sopilote hechizó mi resortera porque me perdí en la danza de su vuelo En todas mis bodas llovió porque lamí con antelación el sartén de la comida Corté mis ojos en un envite de cuchillos para rebanar el ojo de la vergüenza ¿Cómo te ibas a acercar a mí si todas las noches colgué un mecate de ajos en mi dormitorio Y en mi ventana una camisa llena de sal de mi tío que embarazaba sirenas?